Vamos para presentarla, ponemos una música hermosa, por favor. Obtuvo tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos de 2019. Dos medallas en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires en el año 2011. Tres medallas en el Campeonato Mundial de Junior 2017. Posee también récords absolutos argentino en 200, 400, 800 y 1500 metros libres. Siendo estos dos últimos también récords sudamericanos. Pateó el tablero para dedicarse a su otra pasión y lo está haciendo bárbaro. La fotografía, señoras y señores, con nosotros hoy aquí en Antes que Nadie, Delfina, Delfina, Delfina Piñatielo, bienvenida. ¡Bravo! Bienvenida. Hola, Delfina. Hola. ¿Cómo estás? ¿Estás tomando un cafecito? Hola. Muy bien. Y tempranito te invitamos, ¿no? Ahí está tu día. Nosotros nos despertamos muy temprano. Entonces ya estamos un poquito pasados. Estamos un poco arriba nosotros para la hora. Muy bien. Bajo mucho el pasado. Ahí se escucha. ¿Te cuesta levantarte, Delfi? Cero. Cero. Ahora no me estoy levantando tan temprano. ¿Se escucha bien el mic de Delfi? ¿Se escucha muy bajito o no? Si no, agárralo. Usa este, mirá. Hasta que se escucha. Ok. Me salí a levantar muy, muy temprano. Entonces ahora el temprano no es tan temprano. Este, Delfi. Acá está. Cambiamos. Perdona. Bien. Esto tiene que ver con lo que hacías de entrenar y eso, ¿no? Claro. Tempranísimo. O sea, yo entrenaba antes de ir al colegio. Entonces las cinco estaba en el agua. En el agua encima. Y para mí eso es temprano. O ponele, cuando íbamos a entrenar a Australia, nos levantábamos a las cuatro. Uf. Nos hemos levantado tres y cuarenta y cinco. ¿Viste? Estirábamos la alarma lo más posible. Bueno, si tomamos el café y desayunamos en cinco minutos y nos cambiamos en tres y vamos al baño en uno. Claro. Por ahí dormimos diez minutos más. ¿Y a qué hora te dormías? Eh, acá a Buenos Aires y a las diez, once. Porque también. Te gusta tener vida. Me gustaba estudiar. Ah, sorpresivo. Sí. Sorpresivo, no salir de joda. No, me encantaba estudiar, entonces me quedaba hasta tarde también estudiando porque terminaba todo mi día de entrenar, ir al colegio. No, en el colegio. Ah, en el colegio. Claro, lo que tenías de cole. Si dije, cuando sos chiquito tenés una energía que rebotás contra las paredes. Contra todo. Y no te pasaba que de repente, tipo, cumple de una amiga, el tío, lo que sea, y vos estabas pensando, tipo, ¿a qué hora termina que tengo que despertarme a las cinco para entrenar? No iba. Ah, ni iba. Al cumpleaños. Si era la semana, no iba. Estaba justificado que no vaya. Si iba, iba muy temprano y después me iba a descansar. Si era el fin de semana, sí, obvio me quedaba. Cumpleaños de quince, los viernes no iba, sábados sí, viernes no porque los sábados a la media entrenaba. Claro. Si era una muy, 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 muy amiga. Iba. Un ratito. Primer plato. Vals. Mirá qué caballero hago. Y eso también es una decisión re fuerte para una chica tan joven porque, viste, decís, me estoy perdiendo de esto pero también lo elijo. Lo que estoy haciendo también está bueno, me gusta, es importante el resultado. Hay como muchas cosas. O sea, eso, era una elección. Hay algo que entendí muy rápido que fue que yo no estaba haciendo ningún sacrificio, que yo estaba haciendo esfuerzos. Estaba eligiendo unas cosas por sobre otras pero no estaba haciendo un sacrificio porque era una elección mía. Que te hacía feliz, que era lo que vos elegías. Que me hacía feliz y no dudaba un segundo porque era mi prioridad. ¿Cómo fue que tomó tanta importancia el deporte? ¿Cómo fue que empezaste en el deporte? Yo arranqué por mi vieja, que es profe en natación, y después ya me acompañó toda la vida la pile y después ya cuando empecé a competir fue todo decisión mía. Empecé a competir, te empecé a ir bien. ¿Te empecé a competir por el esfuerzo que le metías o porque eras buena? Porque era muy competitiva. Sos, me llegó el rumor. Soy bastante competida. Me llegó ese rumor. Es que ¿sabés qué pasa? No sé, para mí. Es imposible. Correcime, si haces alta competencia no podés no ser competitivo. No sé si es tanto como la necesidad o eso de estar viendo tanto al otro, sino más como yo quiero ganar. Yo me quiero ganarme a mí. La autosuperación. Eso, la autosuperación, el todos los días mejorar, el buscar una meta, perseguirla. No tanto como el, che, le quiero ganar al que está al lado. No, es ganarte a vos mismo, digamos, superarte. Es como otro sentido. Pero decís, ¿notás eso? Yo no, yo por supuesto, ninguno de nosotros compite en alta competencia, pero escuchás, desde Michael Jordan y Ginóbili para abajo, para arriba y para los costados, todos tienen ese gen de querer superarse todo el tiempo, la motivación, estar siempre ahí. Porque si no, no podés levantarte a las 5 de la mañana en julio para meterte a la pileta si no estás motivado. ¿Qué fue lo más espectacular que viviste en estos años compitiendo? Bueno, así como espectacular que es algo que yo en el momento sabía que nunca más me iba a ocurrir de esa forma, fue los Juegos de la Juventud, 2018, que fue en Buenos Aires. Claro. Que, nada, natación es un deporte que hasta mundialmente no se ve tanto como otros y acá en Argentina no suele haber público. O sea, está tu familia, a mí es alguien más de público, pero después, nada. Y ahí había, no sé, unas 3.000 personas en un estadio que estallaba, que nos había ido a ver a nosotros, a la selección de Argentina, a bancar, a gritar, que estaban todos gritando mi nombre cuando me tocó competir, que estaban todos gritando mi nombre cuando estuve en el podio, entonces eso para mí fue... Te fueron a ver familiares, amigos... Todos mis amigos, todos mis familiares que, no sé, en otros viajes no me podían ir a ver, ¿viste? Claro. O sea, torneo en Singapur. Claro. Juntan y mis hijos en Singapur a verme competir, o mis abuelos, ¿viste? ¿Eso te puso más nerviosa o te gustó? Yo en ese torneo tuve un momento emocional muy fuerte que, digamos que mi cabeza estaba en una, falleció mi abuela una semana antes de empezar a competir, entonces como que estaba ahí en una, pero normalmente tener público y la presión en el momento de competir a mí me hacía muy bien. Claro, ayuda. Me hacía, me ayudaba mucho. De hecho, después de esa carrera vos... No, le dedicaste... Claro. Le dedicé la carrera a mi abuela, yo estaba por subir al podio y había un fibrón, yo tipo agarré el fibrón y me escribí a abuela porque sabía que iba a estar mi familia en la tribuna y que cuando yo hiciera así en la cámara le iban a poder ver. O sea, jamás me imaginé que eso se iba a volver viral. Claro. No tengo más la vida, tipo, y los medios y todo. Y cuando no pensás algo, ¿cómo sale también, no? Sí, pero ni siquiera me imaginé que iba a estallar de esa manera, pero bueno, yo lo hice con todo el amor del mundo. Busca esa foto que es linda, ¿viste? Sí. Y después también hay una carrera que la ganás con Airpods en los oídos, que eso es espectacular. O sea, en mi momento está... ¿Te pueden meter al agua? No, no se puede. ¿Y qué te pasó? Momento de explicación. Tiene una explicación. Contexto. Viste que los Airpods te sacás uno y se apaga la música del otro. Bueno, cuando tenés que entrar a la pileta desde precompetencia, te llaman tu nombre y ahí entras. Yo me saqué el auricular para escuchar mi nombre y me olvidé que tenía... Estaba re concentrada, me olvidé que tenía el otro puesto y que no estaba sonando la música. Bueno, me tiro al agua y me quedó, ¿viste? Como la sensación. No, no era la sensación. Pego la primera vuelta, toco para ver si era sensación de auricular o si era el auricular que estaba ahí. Estaba el auricular ahí. ¿Tenés tiempo de tocarte? Sí, tuve tiempo de tocarme. En la otra vuelta me lo quise sacar, no pude y dije, no, no voy a perder más el tiempo en esto. Sabía que podía ser una re buena carrera porque estaba entrenada para eso y uno cuando como que sentís y sabés que está todo alineado y que estuviste entrenando re bien y estás bien, sabés que vas a tener una buena carrera. Y yo sabía que iba a tener una buena carrera y fue bueno, esto. Esto no me lo va a cagar. ¿Y no te hicieron quilombo después por tener un arco? Sí, me podían dar descalificado. Claro. ¿En serio? Me podían dar descalificado y encima... Tremendo. Nada, como que la información circuló bastante rápido y encima... Pero no puede ser, me lo olvidé, que fue lo real. Sí, es que esa fue mi explicación y por eso me lo perdonaron. Pero hubo periodistas de la Argentina que... ¿Por qué decís vos? ¿Por qué? ¿Qué tiene de grave? Te dice más bien por la cuerda. Porque no se puede competir ni con... ¿Con música? No, no se puede competir con auriculares, con relojes, con cadenas... ¿Por? Reglas. Reglamento, claro. ¿Pero qué decías periodistas de acá? ¿Qué dijeron? Periodistas de acá como que subieron la nota más todavía, ¿viste? Claro. Como que hablaron del tema mucho más. Y nosotros tipo... ¿Qué pasa? ¿Por favor, si es rey gordo, bro? Para que decís que tu mamá es profe, digamos, después siguió acompañándote, entrenándote o tenés otro equipo. Bueno, tenías porque ya sabemos que dejaste, pero digo, ¿qué onda tu equipo? No, tenía mi entrenador, el equipo de natación y mi mamá, desde que yo empecé a competir, entendió tanto que nunca le tuve que pedir, tipo, che, esto no... No, no, no es tuyo. Ella ha entendido desde un principio que ella ya era rol de madre y que alguien iba a tomar el rol de entrenador y que ella iba a apoyar desde su lado de madre. Bien. Y nunca se metió en la parte de entrenamiento. Entonces, una persona muy... ¿Cuándo empezaste a competir? ¿A qué edad? A los 13. ¿A los 13 y hoy tenés 20? Dos. O sea, casi 10 años. Sí. ¿Y el viernes anunciaste qué? Hasta acá. Estoy... Voy a decirlo obvio, sin miedo. Yo no di ninguna nota ni declaración a nadie. Lo cuento porque la única información que yo di fue la de mi posteo. Yo usé específicamente ciertas palabras muy premeditadas. Lo tenemos. Ponelo, Gasti, ponelo. Lo pusimos. Yo jamás usé la palabra retiro porque no lo sé. Está bien eso que decís. Yo usé la palabra doy un paso al costado porque es lo que yo estoy sintiendo ahora. Que no sabés cuánto tiempo va a durar. Desconozco. Hoy sentís eso. Hoy siento esto y es lo que está sucediendo y es lo que me está haciendo feliz. Entonces, que se usaran palabras que no salieron de mi boca... Está bueno que lo aclares. No me gustó nada, ¿viste? Como también me estoy metiendo en medios de comunicación cada vez más y estoy tratando de meterme en este lado... Igual, tranqui, en el sentido de... Perdón, en el sentido de retiro nunca es definitivo. Digo, vuelvo a poner el ejemplo porque para mí es el máximo. Michael Jordan. Se retiró, se fue a jugar al béisbol y el chabón le dijo... ¿Saben qué? Quiero volver. Vuelva, señor. Si usted es buenísimo. Y volvió y estuvo bárbaro también. Y aparte, Delfi, es imposible cuando uno hace una declaración del tipo que sea que esté en tu control lo que vayan a decir el resto. Está buenísimo que vos lo aclares para que... Bueno, chicos, yo acá tuve la oportunidad de poder decirlo, pero la verdad que yo lo que escribí fue esto. Todo lo demás está sacado de contexto por ustedes. Nunca vas a poder controlar lo que se diga o lo que la gente entienda. Es re lindo lo que escribiste. Pero quería... Lo quería aclarar, viste, como yo no... Tipo, hice el posteito en Instagram... Sí, tranqui. Pará, peor. Hice el posteo, desinstalé Instagram, me di la vuelta y me fui a un show de sin raga que estuve ahí... No se escucha, dicen, Delfi. Se escucha. Que se peguen. Ah, ok, ok, ok. Podemos verlo igual el posteo porque recién lo pusimos, pero está bueno. Ahí lo estamos viendo. ¿Sabés en qué pensaba, Delfi? Nosotros nos conocimos hace, ponele un año más o menos, una vez que viniste a Mitre. Y te acordás que en esa charla yo te dije, vos estás como rara con todo y me dijiste sí, no digas nada. Finalmente lo dijiste bien. Digo, fuiste una de las primeras personas que supo todo. Pero, ¿sabés por qué? Porque vino la radio y estábamos hablando de natación, qué sé yo, y yo la veía bien. De golpe nos pusimos a hablar de cine y fotografía y le brillaban los ojos. Sí. Entonces yo era el corte y le digo, vos estás más para esto que para nadar. Y me dijo, sí, boludo, no digas nada porque no sé qué. Dije, no, yo no voy a decir nada. Sí. Pero, ¿sabés qué pensé desde ese momento hasta acá? Y yo decía, ojalá algún día se anime a decirlo en el sentido de que me imaginé la cantidad de veces que vos habrás planteado, che, quiero dejar un ratito esto. Todo el mundo te había respondido, ay, no, Delfi, con lo buena que sos. ¿Por qué? No, si sos bárbara, ganaste 7000 medallas. ¿Cómo vas a hacer esto? A nosotros, nuestro país, representanos. Sí, los argentinos. No, es decir, señor, represéntese usted, señor. Yo quiero hacer mi vida y ser feliz, boludo. Yo era el deporte, yo la he sido bueno. Claro, yo era el deporte, claro. Y cómo, debe ser re bravo eso también, porque sos buena en lo que haces. Y también podés ser buena sacando fotos. En otras cosas, sí. No, y también puede ser un momento. En ese momento no estoy para este entrenamiento, estoy para esto que me da. Y en dos, tres años volvés y decís, vuelvo a estar para esto. Claro, claro. Como que también está buenísimo llevarte por lo que sentís y por lo que realmente te está atravesando hoy. Sí, y siento que también pude dar ese mensaje, ¿viste? Es que está buenísimo. Como a cualquier persona. Hace poco di una nota en la feria del libro y hablaba de esto, ¿viste? De poder patear tableros, de seguir el camino de corazón, qué sé yo. Y una chica se me acercó a preguntarme cosas y pedirme una foto y qué sé yo. Pero antes nos estuvimos charlando un ratito. Y ella me contaba como que estaba terminando el colegio y que estaba en una nube cósmica en la que no sabía qué hacer con su vida. Y yo digo, guau, sí, todos pasamos por ahí y son unos cuantos años en los que pasamos por ahí. Y le digo, probá todo. Claro. Y yo, probá todo. Si te anotás en una carrera y no te gusta cambiarla. Estén tus posibilidades y tengas la oportunidad, porque entiendo que también hay gente que no la tiene y que tiene que salir a laburar y que ese es el punto final y ya está. Y lo reentiendo. No todos tenemos mismas oportunidades, pero el que la tiene y que puede probar y que solo es un tema de valentía y de... Y lo bien que te sentís una vez que lo haces. Sí. Digo, es como liberador. Como sacarse el ojo del resto, de qué van a opinar o qué van a decir. ¿Sentiste que antes de postear eso tuviste que hablar con alguien, tipo contarle a tus viejos, no sé? Sí, obvio. Sí. Fue un proceso de muchos meses. Una decisión que tomé el año pasado, hace bastante, Diego lo sabe. Pero sentía que no lo quería comunicar al público hasta que yo no estuviera lista, hasta que no tuviera las herramientas para afrontar todo lo que venía después, para entenderme a mí, para saber que era una decisión concreta. Hice terapia, se habló mucho con mis viejos, con amigues. Y está buena esta libertad que vos acabás de aclarar acá y me parece que está buenísimo de... Mirá, es por ahora, tengo ganas de hacer esto, de probar esto, después veré. En el medio o por ahí, antes de tomar esta decisión, empezaste a hablar vos, por lo menos fuiste de las primeras que yo escuché, después hubo muchos deportistas en todo el mundo, hablando de salud mental en el deporte, de lo que significa, del sacrificio, 5 AM, 3 de julio, con 2 grados bajo cero en una pileta. Con la pileta rota, caldera rota, con el techo roto. Y la natación que es muy sanitaria también. Hacía más frío adentro de la pileta que afuera. Claro, todo así. Sos vos y tu cabeza. Mucho sacrificio. Y además también el hateo, que también es algo muy de esta época que por ahí... Que la bajó mucho. Contame eso. Imagino que ahora cambió mucho, pero en ese momento estás entregando todo lo que tenés, de tu cuerpo, de tu energía, de tu pasión, de tu tiempo. Y hay un par de idiotas en su casa que nunca hicieron nada por nadie. Que no pueden con sus propias frustraciones y a mí me gusta frustrar a otros. Me pasó que me costó mucho entender un montón de cosas. La primera que entendí fue que ningún hater jamás se me acercó en persona a decirme nada. Jamás, 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 jamás. Fue... Nunca, ¿eh? Nunca una sola persona se me animó a decirme algo en la cara. Ni crítica constructiva, ¿eh? Eso a mí me marcó muchísimo entenderlo. Y nada, del hate, también me pasó que gente me decía, ¿pero cómo podés darle tanta bola? Ay, ¿tanto te afecta? Y yo tipo, sí. O sea, no solamente tenés a los haters, sino al que te juzga porque te afecta. O sea, yo tipo... Sí, me afecta, me afecta que me lleguen... Obvio. 200 o 300 mensajes diciéndome, sos una pelotuda, sos una fracasada, sos esto, sos esto, sos otro, porque no... Por no ganar. No, claro, por no hacer el resultado que ellos esperaban que haga. Yo tenía un objetivo. Que por ahí no... Yo no cumplí el de ellos y encima, tipo, me llega a eso del país e incluso de gente de mi deporte. Ah, eso es tremendo. Cuando yo fui a representar con toda la pasión y todo el amor del mundo y cuando me desviví cinco años de mi vida entrenando para un deporte que no era solo porque me gustaba el deporte. A mí lo que más me movía era a representar a Argentina. Había días a los que no tenía ganas de entrenar o lo que fuera y pum, listo, voy a representar al país en un juego olímpico, pum, tengo que ir a entrenar, me tengo que romper el trato. Y además un entrenamiento para un juego olímpico donde tuviste, igual que varios deportistas argentinos, muchísimas dificultades para entrenar con la cuarentena, con el quilombo. Ustedes entrenaban como podían en una piletita de un jardín, mientras por ahí en Europa estaban entrenando en centros de alta competencia, muy difícil así. Total, sí, fue muy duro y a mí me rompió mucho mis convicciones, me rompió el corazón. Como recibir eso, viste, de los mismos argentinos era como, uh, bueno, no sé, viste, todo este amor que yo tenía por mi bandera, qué onda. Y ahí empecé todo un proceso re fuerte sobre los haters y sobre mi país. Claro, porque también me imagino que había 200 malos y por ahí 10.000 hermosos. Hay un montón de mensajes hermosos que son en los que yo ahora me enfoco, porque ya aprendí a disociar los malos y hasta caerme de risa de los malos. Ahora que lo tenés más trabajado, porque en realidad es un trabajo diario, me imagino, porque siempre los... Hay gente de mierda. Sí, hay gente de mierda y nos sigue afectando, depende del día cómo nos agarre. Claro. ¿Qué te pasó cuando hiciste este posteo? Me imagino, la repercusión. Me asustó para bien tantos mensajes. Claro. Tipo, ojalá hubiese recibido la mitad de esos mensajes durante toda mi carrera deportiva. Y ojalá la generación que siga reciba todo ese apoyo que estoy recibiendo ahora y todo ese entendimiento que estoy teniendo ahora. Bueno, ok, todo re lindo con los mensajes, los re mil agradezco en todo mi corazón, pero por favor, hagamos algo honesto. Entendamos a la generación que viene, que son los que nos van a representar en un futuro o que ya se están adentrando ahora en alto rendimiento. Por favor, hagamos algo. Tomamos conciencia de lo que es el elitismo en el deporte, para que cada vez menos chicos pasen por estas situaciones o estén mejor preparados con más herramientas de las que yo tuve o de las que tuve que aprender a la marcha, ¿viste? Total. Está bueno eso, porque estás de alguna manera generando un cambio grande. Nosotros planteamos hoy la consigna, patear el tablero y la cantidad de gente que contó historias de patear el tablero. Seguramente estarás, como contabas, inspirando a mucha gente también. Y también a repensar nosotros cómo tratamos a la gente que nos representa en lo que sea. En lo que sea, ¿viste? No solo deportistas, como también artistas. Como entiendo la pasión de admirar a alguien, entiendo la pasión de ver un deporte, seguir a unos deportistas, pero que tu felicidad, que tus emociones y que tu vida dependan de cómo le va a un artista, por ejemplo, me parece algo muy extremo. Es mucha carga para el artista. Que el artista salga al show, ya sé que es su trabajo, ya lo sé, lo entiendo. Pero que, digamos, que tu felicidad dependa de cómo le va al artista arriba en un show de música, por ejemplo, o un deportista que tiene que patear un penal. Y que eso depende de la felicidad tuya toda la semana, me parece como bastante, ¿viste? Sí, esa relación que tenemos, sobre todo en el deporte, se ve mucho, y con los cantantes o artistas también, del amor al odio inmediato. Trinche, vos sos futbolero y vas a la cancha, es típica de, no sé, Trinche, la concha de tu madre, y metés un pase bueno. ¡Vamos, Trinche, siempre te bancamos! Lo acabas de putear, hijo de puta, pero le dijiste barbaridades. Yo lo reentiendo de pasión. Te juro que todo lo que yo hice en mi carrera lo hice con Padrino, así que entiendo muchísimo lo que es la pasión. Sí, pero hay un límite. Pero hay un límite, y todos estos meses también lo que estoy trabajando mucho es ser impecable con mis palabras. Los cuatro acuerdos. Los cuatro acuerdos los tengo, los cuatro acuerdos los tengo, tipo, tatuados en el corazón. Recomendamos mucho ese libro. Recomiendo, por favor, Lian, los cuatro acuerdos. Es bárbaro, es bárbaro ese libro, es bárbaro. Y, pues está, ser impecable con las palabras, con lo que uno dice, cómo trata al otro. Y ahora, pensando un poco en lo que estás afrontando, que te metiste en este mundo de la fotografía, y bueno, ya digamos que hiciste una foto tremenda. Tranquila, mucha gente tremenda. Ah, eso, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo surge? ¿Cómo fue? Está repegada la Delphi. Está repegada, bach. ¿Estás streameando también? Estoy streameando, ahora no tanto, como que ahora estoy del otro lado de la cámara, capturando a los artistas. Me compré una cámara y dije, quiero sacar fotos, no sé de qué, no sé qué va a surgir. Y justo yo después de los juegos me fui a un viaje al sur con mi familia, terminé en Villa Langostura con un grupo de personas increíbles que había artistas, tipo, música, había fotógrafos. Me llegó un dato de una frase que decías mucho y no me la puedo acordar. Con Yarcho y todos los pibes haciendo historia. La vida que elegí, decíamos mucho. Y nada, ellos trabajan con músicos, haciendo videoclips, demás, qué sé yo. Me empecé a meter ahí. Y también conocí a un fotógrafo que se llama, taggea como Facu Irish, que me dice, che, tengo un show de Acru. ¿Querés venir? Tráete la cámara. Re. Me estás jodiendo. Yo escuchaba Acru para ir a competir. O sea, en mi cabeza como que se conectaba todo de alguna manera en la que yo dije, sí, vamos. Y nada, le saqué fotos. El chabón subió mi foto. Digo, mi primer show. Aparte, yo no tenía nada de música en vivo antes. Claro, estabas ahí. Mi burbuja. Era burbuja de natación y jamás había ido a ningún show de música. Ah, ¿primer recital? Primer recital. Ah, boluda, increíble. Primer recital, cámara, Acru. Acru sube mi foto. Imagínate, tipo. Yo no entendía nada. ¿Y dónde pararte? ¿Dónde sacar la foto? Lo aprendí en el momento. ¿Un poquito de instinto? Mucho de instinto de ir corriendo de un lado a otro, una punta a la otra. Ok, si están todos los fotógrafos acá, yo voy a ir a aquella punta a sacar la foto que nadie tiene. Ah, muy bien, muy bien. Uf, mirá. Esa, ahí fue una foto. Ahora que las miro. ¿Qué te pasa eso? ¿Corregirías a la? ¿Qué te pasa? No, bueno. Para eso es un fotógrafo, ¿no? Va, todo, mirá. Son buenas fotos. Y después, nada, fui a donde podía, iba a shows. Después me pasó de ir a unos cuantos shows sin la cámara y darme cuenta que estaba mirando dónde estaban las luces, cómo pegaba el humo, dónde estaba parado el artista. Y dije, claro, yo quiero sacar fotos en shows. Tipo, no hay nada más que encuadre con esto. Me mueve la música, me mueve la fotografía. Y de a poco me fui metiendo. Tengo muchos amigues en el medio que trabajan de esto. Mirá, mirá esa foto. Y nada, donde podía, entraba a cara de perro. Y ya después empecé a tener mejores contactos y empecé a trabajar de esto. ¿Y querés sacarle solamente a, querés irte al lado de la música o lo que sea, ir probando? No, estoy probando mucho. Me estoy explorando un montón. ¿Estás estudiando cine o no? A ver qué es lo que me gusta. Estoy estudiando, estoy tratando de estudiar ahí cine. Ahora estoy estudiando dirección de arte. Bien. Y estoy empezando a meterme en publi. Pero sí, fotografía en festivales, shows. Me gusta mucho la conexión entre el público, el artista. Poder dar una mirada de los artistas que la gente del público quizá no está pudiendo ver. ¿Qué pasa en el backstage? ¿Qué está pasando de atrás? ¿Dónde está la conexión del público con las personas? Porque el show lo hace tanto el artista como el público que está ahí. Y entonces poder ver esa conexión a mí me hace muy feliz. Muy linda foto. Delphi, ¿sabés que me quedé pensando que te quería preguntar? Si te quedaron amigas en el mundo de la natación. O sea, me imagino viajando tanto y acá dejando a tu gente. Conocidos. Conocidos. Se picó. No tengo ningún amigo de natación. Ah, ok. ¿No te quedaron amigos ahí? No. Solo conocidos. Muy buenos conocidos. ¿Por qué crees que no se hicieron? No sé. Estabas en... Por ejemplo, yo actúo Cande también desde chiquita. Sí, yo a usted vi en el Teatro El Grito. Ah, ¿viniste ahora a ver Wellness? Sí. Sí, porque yo hago teatro ahí. Hago improvisación. Ah, mirá. Con Pau. ¿Y te gustó? Sí. Muy bueno. Ah, bueno, gracias. Nosotros tenemos que ir a ver la Delfi también. Y sí. Sí. Estamos veniendo. ¿Cuánto? Todavía no tuve ninguna hora. Fuimos a ver Wellness. Fuimos a ver Trinche. El viernes tenemos microteatro y en cualquier momento metemos cimpro con el Piñatino. Estamos juntas. Venite. No, re quiero. Venite con Juan Jeronimo que tiene que venir a verme, por favor. Lo voy a obligar a que... Que venga el viernes, más bien con nosotros. Bueno, te decía que nosotros que actuamos desde chiquitas, sí o sí como que nos terminamos haciendo amigos, ¿viste? Cuando de chiquito haces, no sé, inglés, natación, cualquier extraescolar. Obvio. Terminás haciendo... ¿Por qué crees que vos, en tu caso, que casi 10 años estuviste haciendo, no tenés amigos? Porque había mucha competencia entre ustedes, porque es un ambiente difícil. Es un ambiente difícil. Y yo estoy en un momento ahora en mi vida en el que estoy entendiendo mis vínculos y por ahí... Claro. Elegí ciertas cosas. A ver, el alto rendimiento es como bastante cerrado. Entonces, si no estás ahí adentro, no es tan fácil. Claro. Hacer vínculos. Tengo más vínculo con otras chicas que también dejaron de nadar en su momento que con gente que está ahí adentro, en el núcleo, ¿viste? Claro. Sí conocido, sí que puedo tener una charla y la vamos a pasar re piola, que está todo bien, que cada tanto charlo con gente de afuera, nadadores de afuera. De hecho, ahora me voy de viaje a Madrid y ya estoy metiendo contactos de nadadores y nadadoras que están allá para ir a visitarlos y todo. Y también los vínculos cambian, uno cambia. Y acá de ahora, de todo esto que estás diciendo, sí. De la música, de la foto, de todo eso. Ahí te sentís vos total. Hay gente increíble, hay cada personaje que son... Viste, vos a veces te quedás pensando, ¿por qué esta persona quiere ser amiga mía? Viste, tipo, sos muy capo vos, sos muy capa vos. Te quiero. ¿Segura querés ser mi amigo? Sí, vos seguras, tipo, esto no es una farsa. No, hay gente muy, muy capa, muy humilde. Y también tiene que ver con cómo estás vos, me parece, ¿no? Vos estás tan abierta, tan feliz, tan receptiva. Sí, vos sos una alma vieja, Delfi, sos muy joven y tenés mucha edad. Alma vieja total. Sí o sí. Y mucha vida también. Sí. Alma vieja y mucha vida, porque 22 años, toda la experiencia, ¿22 tenés? 22. No, claro, es increíble. 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 Sí, mucha gente humilde también. Humilde en el sentido de que están pisando tierra, quizá con un montón de recorrido y un montón de data y están a minutos a compartirla. Y eso para mí vale un montón, porque quizá venir de un ámbito en el que es choque y mucha tensión de competencia todo el tiempo y un deporte muy individual, a pasar a algo que es muy de equipo, ¿viste? Sí, está el sonidista, el foquista, el camarógrafo, el director, la fotógrafa, esto, el otro, la ayudante, la asistente. Sí, son un equipo, todos se... Cada uno tiene su rol, todos aportan y lo que surge, surge porque todos están trabajando en equipo. Y además me parece que llegaste en un momento, y esto lo hemos hablado con varios de los chicos que están en la escena ahora, llegaste justo en un momento de la música donde de golpe la colaboración está de moda. Es lo que hace. Es lo que va. Sí, sí. Entonces digo... Todos se repostean entre ellos, todos se... Cantan juntos, de un deporte donde, perdón, del film, pero digo, en el podio hay lugar para tres. Sí. Punto. Hay lugar para tres, no hay cuatro, no hay cinco, hay tres. Y en el uno hay uno, en el dos hay dos y en el tres hay otro. Nada, chau. Acá en la música de golpe hay lugar para todos. Pareciera que hay lugar para todos. Y eso es un cambio grande en tu vida también. Sí, y encima desde muchos ámbitos, ¿viste? Porque se conecta el que canta, se le está dando importancia a los productores, a los filmmakers, a los fotógrafes. Obvio. Entonces, como, por ejemplo, ahora cuando sacaron el álbum de Kazoo, que era, ok, obra de Kazoo, pero en el título, o sea, en quién estuvo haciendo eso, estaba el artista que hizo la tapa, el que hizo los videos, el que produjo esto, lo otro. Entonces, se le está dando un montón de importancia al trabajo en equipo y de distintas disciplinas. Del arte. Es fantástico. Es un gran momento. Es fantástico. Es un gran momento. Sí. Y está funcionando, además. Porque vos pensás, no sé, en los 80, para que, no sé, Spinetta cantara con Charlie, tenía que pasar algo, ¿entendés? Sí. Tenía, no sé, que morir, invento, ¿eh? La Negra Sosa, para que se juntaran a cantar un tema ellos. Y ahora lo normal es que canten juntos. Sí. Y que... La gente promueve también eso. Claro. Cuando un feed con tal... Vos tenés 100 palos de reproducciones, vos tenés 100 palos. Y juntos no tienen 200, tienen 380, ¿entendés? Claro. Multiplican mucho más y el mensaje que bajan es bárbaro también. De que hay lugar para todos. Sí. Hay uno que está uno, perdón. Perdón. Capaz que uno está ahora en el puesto uno, después en el puesto dos, puesto tres, pero todos siguen laburando en equipo y eso para mí es una lección de época. Sí. Esta época es colaborativa, la criptomoneda es colaborativa, esto que estamos haciendo de streamear es colaborativo, lo que planteás vos también ahora a partir de tu laburo en la parte de producción y de fotografía también es una época colaborativa y está buena. Para mí es una linda, un lindo cambio que estamos viviendo. Y me encanta que estés en esa... Te bancamos. ¿Tenemos algún mensajito de patear el tablero antes que lleguen los Nadie Dice Nada para escuchar a... para que Delfi escuche también a la gente que ha hecho lo mismo, que ha pateado el tablero? Hola chicos, yo los escucho desde Holanda, pateé el tablero para venirme acá. Cuesta, no es fácil buscar casa, buscar trabajo, estar sola, pero bueno, con la compañía de ustedes, empezando de cero, una nueva vida a mis 33. Y nunca es tarde, además. No es tarde. ¿Qué le decís a eso a los pibes que están en una o que están compitiendo o que están ahí medio decididos? Eso, de animarse, de salir, de buscar la felicidad y chau. Sí, elegir el camino de corazón. Sí con dedicación y no es como, ah, bueno, sí, pateó el tablero y... Todo me chupa un huevo. Voy a esperar a que me caiga del cielo una idea. No, a ver, yo en el momento en el que tomé mi decisión fue como, ok, me voy a ser responsable de la decisión que estoy tomando. No voy a esperar que alguien... Sí, una vez me invitaron a un show, al primero que fui, y esa la tomé como una gran oportunidad y fue como, ok, a partir de esto yo voy a avanzar, pero no voy a quedarme así sentada esperando que alguien diga... Que toque la puerta porque no pasa. Porque hay 80.000 fotógrafos esperando para hacer lo mismo, entonces hay que como tomar acción sobre esa decisión que uno toma, pero sí es lo que te hace feliz. Es más fácil. O sea, es más fácil y eso te va a mover el corazón para hacerlo. Y eso te dejó el deporte, tal vez la disciplina, digamos, en la alta competencia. Te imagino que también, además de un montón de experiencias medio chotas, tenés un montón. Soy una persona muy disciplinada y donde pongo el ojo, tipo, a laburar. Y estás yendo a nadar igual, tipo, como hobby o... Sí, todos los días. Ah, hermoso. ¿Y cómo es eso de distinto? Ahora que ya dijiste... Impresiones. Claro. ¿Qué cambió? Fue muy difícil al principio entender que iba por goce y personal y que no iba a ser la misma cantidad de metros, que no iba a la misma velocidad, entonces eso fue un proceso de entendimiento muy fuerte. Yo era muy cuadradita en ese sentido, se tenía que hacer los ocho mil metros por turno, hacía los ocho mil metros por turno y hasta que no nos terminaba no me iba. ¿Ocho mil metros, chicos? No puedo ni imaginar cuánto es. Yo tampoco. ¿Qué son? ¿Ocho kilómetros? Cien piletas. ¿Ocho kilómetros? Nada, ando, chicos. Ocho kilómetros por turno. Todos los días, por turno. Tres, siete y ocho kilómetros por turno, hacía doble turno, entonces... O sea, ¿dieciséis kilómetros nadabas un día, por ejemplo? Sí. ¡Oh! Es terrible, es terrible. Por favor, chicos, muchísimo. Sí, sí, sí. Entonces, está esa disciplina ahí. No voy a decir, ah, bueno, si pateé el tablero y les va a surgir la cuota de disciplina de la nada, ¿no? Siempre hay disciplina y esfuerzo necesario para que te vaya, comillas, bien en lo que haces. Pero, si haces lo que amás y lo elegís verdaderamente pudiendo hacer otra cosa, va a ser más fácil ese sacrificio. Obvio, obvio. Nosotros levantamos a las seis de la mañana, seis y pico, todos los días. Pero nos encanta estar acá. Sí, obvio. Claro. Entonces, es lo que decís vos, no es un sacrificio, es una elección. Buen día, es una elección. ¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido a la Argentina, artista exclusivo! ¿Cómo va? Como nunca saludo. Muy bien. ¡Bienvenido a la Argentina! La invitada que tenemos. Es que a Nico no lo vemos hace una semana, porque se fue a la... Nico pateó el tablero y se fue a la mierda. Pateó el tablero, perdón, pateó el tablero estético y cambió su estilo. Sí, te cortaste el pelo, Nico. No, no, pero de ropa, de ropa. Ahora está todo trapero, todo oversize. No, no campera de cuero. Se descamperizó y ahora es todo oversize. No, 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 la campera de suelo. Pero, para, la campera de suelo. Bueno, subiste el fin de semana, una fotito frente al espejo, remera larga, usito largo, pantaloncito ancho, metiste un look medio trapero en el viaje. Mirá, mirá el trapero que te doy. Pero para, 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 para. Este pantalón lo usaba cuando era fletero, cuando lo vi. Te lo juro, estos cargos así, boludo, eran lo que usaba cuando laburaba en camión. Se esclavó unos cargos. Te los acabas de comprar en Francia. Obvio. Ay, sí, que nada, la fletera mía, huevo. Pero eran muy parecidos a los que usabas en el fletero. Muy bueno, no, lo mismo era. Fleteado. Nada más que uno salía diez veces más. Claro. Fleteado. Pero me equivoco si hubo ahí como un, con Franzoni, un redescubrimiento de la ropa. Se te vio canchero. Se te vio muy canchero. No sé si es un redescubrimiento. La campera de cuero. Basta. ¿No van? No. Pero yo uso mucho, pero pará, pará. No, está muy bien. Uy, no me gustó. No le gustó. Además, Delfino no. Papá, hoy no tengo campera de cuero. Hoy no, por eso, por eso. Pero la campera de cuero es una prenda muy noble. Sí. Sí, no sabés qué. Cuero sintético, por favor. Dona, dona. Cuero sintético, por favor. Sintético, sintético. Muy bien. De hecho, sí, son muy caras las de cuero, de verdad. No es por ecología, es por billete. Che, ¿usted cómo andan? Muy bien. Ay, pero vos, ¿cómo estás? No te fui a buscar Ezeiza porque vi que estabas con Parking Ezeiza, entonces no quise... ¿Quién fue a buscarlo? No le buscó, estaba. Por eso lo mandé a él. Yo cuando llego a buscar a Sofi, digo, bueno, ahora me voy a encontrar con Candy. Claro, no. Que tanto dijo que lo hubiera bucarénico. Llevo y estaba Sofi, ahí paradita, pobre, y al lado estaban Nico y Franzo, también paradito, sin nada que hacer. Le digo, ¿querés que te lleve? No me compartiste el vuelo, Niki. Ah, es culpa de él encima. Claro, es culpa mía. Sí. Estaba seguro que... Bueno, ¿pero qué querías? Que Candy, aparte de irte a buscarte y adivine el vuelo. Te busque. Che, ¿dónde está o quieto viajando? Esta vez se la dejé porque tenía ya contratada la empresa. Está bien, está bien. Es bueno ese servicio, ¿eh? Es bárbaro. Es limpio me lo devolvieron en el auto. Si yo sabía, le decía, Sofi no le voy a buscar a ese. No, no, lo tuyo igual. Yo volvía en el auto, decía, lo que hizo el auto es impresionante. ¿Qué? Lo obligamos con Micaela. No, 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 no. ¿Cómo no la va a ir a buscar? ¿Cómo no la va a ir a buscar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué no la va a ir a buscar a ese? Claro, se fue a comer lo de Pampito. Porque yo ya tenía arreglada una cena con amigos. Ay, bueno, y hubieses pensado que si tu novia llegaba el sábado. Ya sabías que tu novia llegaba. No, pero encima que fui. Pero por favor. Pero no digan, pobre Leo, que fui tres horas. La llevé en laburo. Después de la hora, la esperé una hora que terminé de laburar. Después fuimos a desayunar. Está bien. Porque tenías una gana de jugar a Nérpola. No, perdón. Estaba esperando. Para igual. Para mí ya fue, y esta es una charla y discusiones que tengo con mi viejo constantemente. Bien, a ver. Ya fue y basta. De la del aeropuerto te llevo y te voy a buscar. Te llevo no. Pídanse una aplicación, hermano. No, no, te llevo no, pero te voy a buscar hoy y te encuentro. No, no, no. Es más práctico salir y tomarse un taxi y venir a gastar cualquier guita afuera. No me parece. Es una incomodidad el que está acá, pobre. ¿Y el servicio ese que tenés vos? Eso es genial. ¿Dejás el auto? Eso vale. Y te lo lavan. No, no, no. No, sí. El que viene de afuera. No, no, que sí, no. El que viene de afuera. ¿Qué piensa Piña Tielo? Que se tome un taxi y que se vuelva a la casa. No molestés al que está acá viviendo y laburando. Es que no te vas a hacer una molestia y a buscar a tu novio. Sí, sí. No, para mí no. Debe haber tenido 57.000 regresos desde Seiza. Pero eso es distinto, chicos, porque trabaja. Entonces no es que se vaya y es tipo, ¿cómo le habrá ido 15 días en su vida? Vamos a ver qué piensas, no sabemos qué piensas. Por ahí te banca. Tomate un taxi. A ver, Lesslie. Primero, Calavera Nochilla. Si te acostaste tarde con tus amigos, sobre todo ya la vas a buscar corta y sin una queja. Se nos pone al otro lado. No, 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 no venimos a pelear. Para mí es muy lindo que te vayan a recibir al aeropuerto la persona que querés o cual quien sea. O sea, pareja, familia, o sea, no hay nada más lindo que salir de un viaje y recibir a alguien. Y vos salís y está todo el mundo recibiendo a sus queridos y vos tipo, al taxi, no, no. Vení, a mí quiero que me busquen. Me dan un abrazote de oso. Coincidimos, chicos. Pero pará, no estamos hablando de que hagas un reencuentro, pero es lindo salir y un abrazo cálido de mamá. Pero se lo di al... Después fui a comer a la noche. Fui a comer a la nona el domingo. Igual yo estaba muy envalentonado, muy para seguirte a fondo y Delphi me... No, no, no. Ya me convenció. Delphi tiene una mirada de costado. Así que es letal, es letal decir. No, no, mejor no. Lo que digas está bien. O no, tenés una mirada. No, 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 no. Sí, 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 sí. O sea, Delphi, con Delphi estamos hace una semana hablando de este tema y nos desprecian. ¿Vos hiciste así? No, no, no. Esa, esa, esa. Esa, esa mirada es letal. Y los dos hicieron... No, bueno, sí. No, no, no. De hecho, tiene razón, quiero que me vengan a buscar. O sea, no lo obligaría a acostarse temprano para ir el otro día al aeropuerto, pero sí, si salís, bueno, usaréla al otro día vas al aeropuerto. Igual estoy segura que Diego no se quejó. Es Nicolás que lo está influenciando. No, no, pero para, yo lo vi, ¿eh? Así se bajó el auto. Estaba cansado, boludo. ¿Vos qué te...? Espera, para, ¿sabés por qué? ¿Sabés por qué es peor? Tenía que agarrar la boliña y era si me atene. Ni una articulación le funcionaba. Yo a veces lo veo, yo venía medio arriba porque había dormido como 10 horas en vuelo. ¡Dieto! Sí, yo. No creo que sí. Porque además, ¿sabés lo que había hecho? Llegué 15 minutos antes de que ustedes salieran. ¿Estás esperando afuera para no ver par? No, no, entré, no, no. ¡Ay, qué raro! Pero en la callecita donde estaban ustedes, no se puede esperar, te echan. Claro. Y te echan con una violencia como si estuvieras matando a alguien. ¡Váyase de acá, señor! Bueno, pará, vine a buscar a alguien, boludo. Está bien, si no puedo, no puedo, pero decímelo bien. Pero ya sabés que no se puede. Está bien, pero yo ni siquiera había frenado y ya te estaban puteando. Ya sabés que no se puede. Yo no sabía si ustedes habían llegado o no. Entonces di la vueltita, como no habían llegado, me metí en el estacionamiento ese de abajo que hay ahí. ¿Ah, venían en el mismo vuelo? Sí. Sorpresivo. Ida y vuelta, mismo vuelo. En el tren. Tren de Londres, mismo tren. Pará, y amenaza de bomba en el aeropuerto. Amenaza de bomba en el aeropuerto de París, ahí. De golpe tengo un mensaje que me dice... Mismos boliches, mismos... ¿Mismos cuartos de hotel? Vale, llegué. Bueno, bueno, bueno. No, en un momento me llegó un mensaje que me dice, estamos acá con Nico y con Agus. Por chapar. No, porque hay una amenaza de bomba en el aeropuerto. Sí, sí, sí. Pero tranqui, no pasa nada. Estábamos ahí, boludo. Y de repente había un francés diciendo cosas que nadie entendía. Ok. Y aparte, viste, de bomba, de bomba. Y era difícil entender de bomba, ¿no? Claro, aparte... Hay que leer entre líneas. No, no, desalojaron todo el aeropuerto. No, era un asastre. De repente no tengo tantas manos de ir a París. Rarísimo, rarísimo. No es que nos hicieron salir del aeropuerto. Estaban ahí al lado. No, pero cerraron todo un ala del aeropuerto, ¿o no? Sí, todo, todo. Claro. Si hay una bomba. No, y Sofi nos grabó el quilombo que hicimos con el sol y pasaje. No, un desastre. Lo volvimos con cuatro valijas, no eran nuestras. ¿Nuestras? ¿Qué regalos? No, no. Hay dos que nos trajo... Mi remo. La persona, Jera, que nos llevó, me dice, Jera, tengo dos valijas, ¿no me llevas de ropa? Digo, bueno, sí, te la llevo. Entonces íbamos con dos valijas de cada uno. Ah, ¿no era ropa de ustedes? No, ¿cómo me lo volvimos con dos valijas de ropa? Y pensé que les compró mucho, boludo, habías aprovechado. Entonces, claro, estaban todas pasadas de peso. Que hicimos bien argentos. Antes de la cosa, abrimos toda la valija ahí y entramos a hacer la... Típica de la función. Y estaba Sofi, en vez de ayudarnos, nos grabó. Y sí, como corresponde. Qué lindo volver, ¿no? Como volviste. Es lindo volver. Pusiste lavarropas. Es lindo volver. ¿A Cán le gusta volver para poner lavarropas? ¿Pusiste lavarropas? Qué lastre, Dios. No pusiste lavarropas. No tengo lavarropas. Tengo uno de más. ¿Cómo no tenés lavarropas, boludo? Y yo te lavo la ropa. ¿Llevo a lavar? ¿En serio? No, obvio. ¿Estás mal, estás? Sí, obvio. No, pero es incómodo. No, pero es incómodo. Ella no está opinando porque hace lo mismo. No, nunca mandé la ropa a lavar, pero conozco gente que manda la ropa a lavar. Se la podés llevar... Yo bostezando. ¿Qué tiene, Malo? Se la podés llevar a Cán le. No, Malo, no, pero es medio incómodo. No, a mí no. No, más cómodo. Si van a hacer veces. Más cómodo. El verbo va a estar un perro que llame Pistacho. Ah, hola, sí. Sí, Pistacho te lo consigo. Esa me bajó, ¿eh? Sí, yo te dije si iba a bajar. Habíamos hecho ese parque. Sí, claro, te dije si iba a bajar. Hablando eso, necesito una empresa de mudanzas, che. Yo tengo la mejor. ¿Sí? Llave en mano. No haces nada. ¿Nada? No quiere eso. Lo está tirando acá para que salte alguien y le diga, yo te llevo. Ah, vos querés Cán, Gélez. No, no, hablemoslo con Llave en mano. Hablemoslo si querés. Estamos hablando acá. Llave en mano, la mejor empresa de mudanza, Llave en mano. No es el nombre, no es el nombre. Pero es bárbaro, porque no haces nada. Eso, eso no necesito. Vos en un momento viene gente, te embala todo, te lo transporta, te lo desembala, te deja la casa acomodada. Llave en mano. Raro eso. Lo mejor para su maravilla. Que te acomoden las tangas, un señor. Yo no, pero... Bueno, pues de algún lado eso, no se pasa la que... No, y te acomodan todo. Pero son las tangas en un cajón, tampoco es tan grave. Todos te acomodan. ¿Todo? Sí, sí, sí. O sea, entras en tu casa y tenés todo en cajones. No, si querés te lo dejan igual que como... Sí, vos le podés decir, tipo, acá lo sacan de un ropero, llevan el ropero y te lo vuelven a meter. ¿Y vos en ese momento te vas de la casa? ¿Te vas o te podés quedar? Lo que vos quieras. Depende de vos. Pero yo tienen mucho mejor orden y más criterio de ordenar las chicas que lo hacen que yo. Totalmente. Entonces llegué a mi casa nueva, la última vez que me mudé, porque yo me mudé mucho. La última vez que me mudé, llegué y estaba toda la ropa hermosa, por color, por no sé qué, dije, yo en la puta vida lo hubiese ordenado así y entonces a mí me conviene que me ordenen ellas. Buenísima, buenísima. ¿Y qué es, tipo, no sé, necesito mañana y es mañana? Sí, yo, mira, yo ahora que me mudo, le pedí un sábado, no podía. Te lo va a cagar, ya te cagó el departamento, te va a cagar las chicas. Pará, estamos más cerca, ¿no? Estamos todos cerca. Sí, me cagaste el departamento y encontré otro. Pero la mudanza te la paso, es bárbara ella, es bárbara. Me sirve mal. Pilar se llama la chica que lo hace. Bien, bien. ¡Pilar, de chave en mano! ¡Pilar! Bueno, Nico, nos extrañaste, ¿no? Extrañé estar acá, che. No, no, nos extrañaste, dije, no, si extrañaste estar acá. A nosotros, puntualmente a nosotros. Nos extrañaste. Deberías decir una cosa que extrañaste de cada uno. ¿Nos escuchaste? ¿De cada uno acá? Sí, de cada uno. Sí, los escuché. Sí, decínos algo. Porque aparte el cambio de horario allá era beneficioso. Te favorecía. Hacen mucho barullo cuando llegan acá, ¿eh? ¿En serio? Sí. Yo los escucho. Bueno, ponete auriculares. Por favor, por favor. Para eso están los auriculares. Lo decía por Delfi, porque ella no tenía. Pero tiene Delfi, pasa a nosotros. Porque pasan cosas en el programa y no se escuchan. Yo me lo pongo para escuchar a los oyentes, porque si no, no los escucho a ustedes bien. Me pasa eso. ¿Cómo no nos escuchan? Pero entonces están hablando mal. Deberías escucharlo mejor. Ay, él te escuchó mejor. Desde mañana todos auriculares. O sea, que no me quedan estéticos. No, a mí tampoco, Gordi, con el fleck y yo ni te cuento. Ah, digan la verdad, entonces. No es que no nos escuchan. Yo quiero verme. Después pasan cosas en el programa que no pasaron en el año. Bueno, Gaspi, voy a empezar a escuchar con auriculares. Los operadores desesperados porque no usan auriculares, chicos. Mirá, la tenían guardada igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Ay, puta, la puta, la puta. Saltaron los dos, ¿no? Sí, sí. ¡Tan locos! Miren cómo se pusieron. Escuchó el pulpo lo que dijo. Chicos, chicas, gritan, 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 dijo. No, eso es verdad. Sí, gritan. ¿Yo estoy gritando? Sí, gritamos. Bueno, bueno, ¿por qué tanto a mí? ¿Podés hablar y te escuchás bien así? Vos hablás muy bajito vos. Pero es verdad lo que dice Delfi. Fue inmediato. Fue, che, yo no uso auriculares. ¡Eh, locos, en auriculares! Sí, sí, sí. Bueno, boludo, hablemos las cosas antes de que exploten. Sí, sí, la verdad. Sí, la verdad. Reina el diálogo. Vemos que reina el diálogo. Queremos que Nico nos diga algo, ¿no? Ustedes. Voy a empezar a usar. Está bien. Creo que mejoró la relación con el trinche, estando yo afuera. Sí, sí. Ahora que la compañera que encontraste allá en Londres, que mandó un saludo. ¿Viste esa piba? Sí, fue un momento muy carismático. Bob Marley, tremendo. Se iba re fumada. No, no, no. La caripela dibujada. Aparte, cuando se lo dije, en un momento desgracioso, porque intenta tomar agua y no había abierto. Sí, abrí el agua. Sí, era. Totalmente. Era el jubileo de la reina. No, no. Sí, sí. Trabaja Takahara. Tremendo. Tito. No giro Takahara. ¿Te acordás vos de No giro Takahara? Un gol contra Lanús. Contra Lanús. De 6 a 1. De 6 a 1. Que le pegó a la tierra encima. Sí, sí, sí. Qué lindo. Tremendo, tremendo. Quiero aportar. Es impresionante lo de Takahara. ¿Te acordás de Takahara? Sí, sí. El desierto de Takahara. Espectacular. El desierto de Takahara. El liceo. Los felicito por los números que están teniendo. Gracias. Impresionante. Ay, no. En Icon no es nada. Impresionante. No, no, de verdad. Y mucha gente allá, que fue algo que me pasó, ahora lo voy a hablar también, nadie dice nada, me pasó. Muy loco, el grito, onda, eh, aguántate nadie dice nada, aguántate que nadie. Sí, tipo pertenencia. Tipo boca, ¿no? Tremendo eso. Me ha sido mal. Sí, sí. Hoy justo arrancamos hablando de eso, que en microteatro nos dicen, tipo, terminamos la función, aguántate que nadie, viste, tirari. Es muy rastro. Y eso nos pasa, o sea, nosotros que venimos laburando hace rato en medios. Sí, no, no, no se le pasa. No me pasó con ningún programa, no me pasó con nada. Un nivel de pertenencia muy loco, muy enorme. Es muy lindo, es muy lindo. Así que gracias a la gente y gracias a ustedes que la están rompiendo. Y gracias a Delfi que vino acá, un aplauso. Delfi, delosa total. Gracias, Delfi. Delfi tiene que venir y seguir una columna. De familia el uso, eso te iba a decir. Es muy inspiracional, Delfi. Es tu casa esto, eh, cuando quieras. Sí, para una columna decina. Hablar, yo ni siquiera para columna, que venga un día, un rato a debatir lo que sea. Siento que es interesante su punto. Sí, hay que ir a buscar en un aeropuerto. No, vamos, no pasa nada. El 18 de agosto vuelvo. Dale, yo te busco, si necesitan crisis. Vamos todos, vamos a una combi. Una combi. La combi de Luzu. Plotea de Luzu. ¿Por qué no tenemos que hacer? No, tengo ya el modelo armado. Me encanta. La camineta de Luzu solo para aeropuerto. Me gusta. Me encanta. Me sirve. Sí, te sirve. Servicio. Pasé por mi casa a llevarme en medio del bote. Luzu, Luzu puerto. Aeroluzu. Una aerolínea. Gracias a la gente que estuvo a la noche. Bueno, la hacemos como el carajo. Que hoy no escuchamos tantos audios, pero porque bueno, el lunes es como que hay mucha data del finde. Sí, y además vino Delfi. Vino Delfi, pero los amamos y mañana volvemos a... Cuarenta mil, eh, entre YouTube y Twitch a esta hora, boludo, es una barbaridad. Un montón. La cantidad de gente que madruga por nosotros y que no va a recibirse nunca en su vida por nuestra culpa también, eh. También. Es increíble. Les pedimos perdón a su familia y a ellos, naturalmente. Paté en el tablero. Paté en el tablero. Paté en el tablero. Hermoso. Para el verano eso. Claro. Divino. ¿Te imaginas? Mirá. No. La luzuneta. La luzuneta. Mirá hermoso. Ay, yo la manejo. Muy buena. Miedo. Automática. Miedo. La estación a otro. Gracias, Miki. Bueno, buen regreso. Que tengan un lindo programa. Gracias, gracias. Hoy vienen muchas cosas en Nadie Dice Nada, eh. ¿Sí? Ah, hoy está Mía. Cierra Musical con los Mía. Ah, no, no, no. Y Maxi Espíndola. La rompen. Voy a hablar mucho porque vengo con una semana donde... Muy bien. Mucha data. Mucha data. Hay un desfile. ¿Eh? De arranque. Pará, ayer la chita. Hay un desfile de la ropa. De la ropa de Nachi. Me encanta. Uy, que le fue bárbaro ayer. Le pusiste cumbia en el evento, boludo, sos un hijo de puta. Pero se la subí mal. Me gusta. A ver, ese quería morir, pobre. Odi a Marama. Tranca, mi barrio chino. Te voy a ver, no, quita, de noche. La chita, todo cool. Y este llegue y le pone Marama en la polenta. Marama en local. En local, sí. No, no, aparte, pará, Delfi. Lo que le metí fue Marama, Los Palmeras, La Nueva Luna y Pablito Lescano. Me encanta. Muy bien. Pablito igual podía pasar. Hasta mañana, chicos. Se quedó en la ley y dice nada. Gracias, Delfi. Si llegaste hasta acá, dale like al vivo y suscríbete. Y acá podés ver el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!